Música 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 y el espanto Es por ti que hay océano Por eso no habílias a los golin Que lloran un pein de conflicto y el tiempo Fude Que se escapa de mal un bar Que se escapa de mal un bar ¡Eros! ¡Eres! 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 Y me diré Tus palabras Donde serán Tus dientes de color Venga el mundo ayer Tú y todas las vagas Y con el pobres detrás Tus besos abiertan En mis corazones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!